¿Qué hace despierto? Parece que Francisco va a poner a Martín de titular. ¿En serio? ¿Por qué? Lo vi en su tablet. Tú eres mil veces mejor jugador que ese chico Martín. Así que no dejes que te humillen. Nadie te está humillando. Cometiste un error con Francisco y con el equipo. Pero todavía tienes tiempo para cambiarlo. Llegaste. Ayer a última hora llegó esto para vos. No sigan investigando. Esperen instrucciones. No fuiste. ¿A dónde? A la fábrica. Dijiste que estabas citado. ¡Ah, a la fábrica! Se me olvidó completamente. ¡Bien, muy bien equipo! ¡Eso, eso! ¡Ah, bueno Gabo! Mejoró en todos los valores. ¡Bien, muy bien! ¡Así! ¡Ah! Uplet.com ¿Valentino, estás bien? Ah, no, 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 el brazo se va a ver. Gabo, tranquilo. Fue un accidente. No, fue tu culpa. ¿Están seguros de que no fue su culpa? Porque a mi entender estaba jugando bastante fuerte. Vi a Valentino con una molestia en el brazo. Parecía que le dolía. ¿Cuándo fue eso? Hace un par de días. Voy a ir para la casa y espero tener alguna oportunidad. Está bien. Pero ¿cuándo lo hagas? Por favor, tenés que fijarte en los archivos ocultos, ¿ok? No sé, podemos tomar algo. Y te caería muy bien despejarte. No, gracias. Nos vemos en casa. ¿Me sorprende lo bien que te llevas con Diego? Es mi papá. Todo el mundo piensa que es mala persona, pero cambió. Y se está esforzando mucho por demostrármelo. ¡Oh, no, pará! Ese es el plan. Lesionar a todos los halcones para después pasarte a las águilas y no tener competencia. Chicos, ¿qué pasa? Halcones. Gabriel fue muy fuerte contra Valentino y seguramente lo lesionó. Ahora, si queremos que Gabriel quede afuera, tenemos que asegurarnos de que el titular será yo. ¿No creen? Mírame fijamente. Es mi directora. Soy yo. ¿Cómo? Mal cosa soy yo. ¿Por qué hicieron eso? Porque me daba vergüenza. ¿Cómo? Pero ya no. Si querés que todo vuelva a ser como antes, vas a tener que hacer algo que nunca hiciste. Pedir disculpas. Y tratar de recuperar a tus amigos. Dice Pagos Martín Castelli. Claro. Eso que tienes ahí se ve muy pesado. ¿Quieres que te ayudemos? No, 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 no. Estamos ahí, viejo. ¿Eh? ¿What? Son cosas mías. Clarísimo. ¿Qué llevará ahí? No sé, pero parecía nerviosa. Francisco me lo comentó cuando vivía en su casa. Martín Castelli es el que lo dejó fuera del fútbol. Pero no entiendo, ¿por qué mi papá le paga a este hombre todos los meses? Usaste mi computadora y revisaste mis cosas.